Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Derrama toda gracia sobre mí Infúndeme en el fuego de tu amor Y lléname de tu calor Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Derrama toda gracia sobre mí Infúndeme en el fuego de tu amor Y lléname de tu calor Purifícame, límpiame Sáname y lléname de ti De tu amor Sé mi guía Mi fuerza en la agonía Mi luz de cada día Tú Sé mi guía Mi fuerza en la agonía Mi luz de cada día Tú Espíritu Santo, ven Purifícame Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Sé mi guía Mi fuerza en la agonía, mi luz de cada día Tú, tú, sé mi guía Mi fuerza en la agonía, mi luz de cada día Tú, Espíritu Santo, te Tú, Espíritu Santo, te Tú, Espíritu Santo, te Tú, Espíritu Santo, te Tú, Espíritu Santo, te